Hola amiguitos de Uyuni, hoy vamos a hablar de la película noruega Sick of Myself, que vimos en el pasado fanzine de Málaga, una comedia negra, negra, negrísima que nos encantó y dirigida por Christopher Borgli, también protagonizada por Christine Cullaz en una interpretación magnífica y también en la herencia y en la senda de la peor persona del mundo con Renat Reinsberg, el cine noruego, el cine escandinavo está dando muy buenas cintas aparte de diferentes estilos y también lo más importante que mezcla diferentes cosas aquí encontramos a una pareja de cretinos diríamos, de gente que quiere ser o que aspira a ser influencer a ser o a tener notoriedad, una pareja que vemos primero el personaje de él adquiere cierta fama en el mundo del arte contemporáneo allí en Noruega y como su novia constantemente intenta llamar la atención, primero con pequeñas acciones, primero pues se tiene esta cosa como de llamar la atención al público cuando está comiendo, como que hay una pequeña cosa, hay una pequeño hay esta cosa como de que se atraganta, que finge un poco una dolencia para llamar la atención y ambos están obsesionados por eso, por los likes, por la repercusión que tienen sus acciones la película comienza así como una comedia ligera, blandita y se va ennegreciendo, ¿por qué? porque el personaje de Signe empieza a tomar unas pastillas, ella lee por internet los efectos de unas pastillas que alteran tantísimo la piel que ya se generan como pústulas, deformidades y empieza como en su trabajo de camarera a tomar a escondidas, una y otra vez, una y otra vez hasta casi la sobredosis y eso hace que por toda la parte de la cara, del pecho, pues le empiezan a salir como granos, pústulas, deformidades y casi un aspecto monstruoso, ¿no? por el que tiene que llevar una máscara y ya a partir de ahí pues genera toda esa mentira, ¿no? respecto a su círculo social, respecto al mundo y cuenta que es una afección que tiene que le impide hacer y de esa forma, y a través de una amiga que es periodista, empieza a adquirir notoriedad por un artículo que sale, ¿no? de, digamos, el diferente, el raro, el pues esto que se hacía antes en las ferias, ¿no? el poner en la feria al monstruo, un poco o en lo social, en la opinión pública, es una película que aparentemente no cuenta tanto como lo que luego vemos y disfrutamos también, en escenas maravillosas, no estoy acordando la escena del funeral, en el que ellos dos están teniendo sexo, ¿no? y ella hace una especie de fantasía de lo que le gustaría que fuera su funeral, ¿no? y para que fuera todo el mundo, hasta ese punto llega, ¿no? de apuntar una lista, o sea, es muy gracioso también el tema con el padre y, o sea, de nuevo, no soy yo muy de reírme y yo me descojonaba, vamos, lo más grande, porque la película tiene ese punto que es muy difícil de conseguir, que es corazón, la película es de verdad, todo lo que les pasa a los personajes, cómo interpretan los actores, las situaciones absurdas, lo accidental, es verdadero, suena verdadero, porque no tiene nada, es verdadero, pero es fresco, ¿no? Tampoco me gusta mucho este adjetivo, pero acaba siendo como casi unos pasajes, unas crónicas de unos desgraciados, algo que por otro lado siempre da mucho juego, ¿no? en cuanto al cine y hace crecer a la película, la hace aumentar en envergadura porque es negrísimo, ¿no? Todas las situaciones que se dan hablan de algo más profundo que lo que pueda parecer la apariencia, ¿no? sino el reverso, el lado tenebroso de querer hacerse famoso a cualquier precio y eso mismo hace que el personaje protagonista, el personaje de Sidney, vaya creciendo en su espiral de mentiras, en su espiral de generarse un personaje, más que nunca, ¿no? Hay una parte como muy interesante también de la peli que habla de todas estas organizaciones, empresas, ¿no? que a través de lo raro se posicionan en el mercado, ¿no? En este caso de modelo sería con un físico no normativo y como a través de otra grandísima escena, esta jefa o esta gerente, ¿no? de esta empresa, como manda a una persona ciega a que le haga los recaos y las cosas, ¿no? y es realmente cruel pero te estás realmente partiendo de la risa porque está exagerado casi hasta el guiñol, ¿no? hasta el cómic, pero claro de una forma noruega, de una forma escandinava como muy fina, aquí no está pasando nada, pero es descacharrante ese uso, ¿no? también de lo raro, de lo diferente a favor de conseguir llevar a flote a una empresa de este tipo, ¿no? de modelos de cuerpos normativos en la que Seigne pues la contratan y empieza a hacer pues también como campañas, ¿no? también muy divertida la escena en la que está con el director de esa campaña y tiene que decir nada, unas frases y al final pues no comentaremos lo que pasa pero es descacharrante, ¿no? toda la película se estructura en torno a la fuerza de esta súper actriz, a mí me ha encantado, es algo, tiene un tono parecido para que me entendáis, si os recordáis, la actriz Marian Hernández, también una actriz cómica buenísima, canaria, española, tiene ese rostro, esa intención, ¿no? un talento nato para la comedia y a la vez un talento nato para de esa comedia en un segundo ir a lo dramático y al dilema interior, ¿no? que al final plantea la película que parece pues eso, la oda a los influencers, instagramers y deja un pozo bastante duro al final, ¿eh? porque las consecuencias de querer las cosas a cualquier precio, amigos, yo no os tengo que explicar nada pero, o la obsesión mejor dicho, las obsesiones al final no llevan a nada bueno, sobre todo en lo relacionado con la imagen y cómo nos ven los demás, es una película en la que sus personajes están desnudos completamente pero que también son falaces, son mentirosos, son interesados y eso hace que esa aparente honestidad o verdad en la que vierten a la opinión pública a través de entrevistas, reportajes, pues cuando la gente descubre que no es así, evidentemente viene el palo, ¿no? y no solo viene el palo de lo social sino el silencio, hay una parte de la peli en la que la brotaba un grupo de estas de como alcohólicos anónimos y ahí se ve realmente la sensación que queda después de esa explosión de fama o de falso reconocimiento y cómo también se confrontan la gente que verdaderamente tiene problemas y la gente que se ha buscado los problemas a través de la imagen o de la, en este caso, de cómo a través de esta sátira se coloca y vemos los puntos fuertes de la película que es ese casi kamikaze, o sea, es una película que cree mucho en sus personajes, una película que cree mucho en lo que está contando y por tanto lo que decía, una peli fresca, una peli, aquí estoy, ¿no? verdadera en ese sentido y que te ríes lo más grande cuando es una, al final una desgracia, ¿no? pero te ríes por algo, porque hemos conocido o conocemos a gente en nuestro ámbito o gente que tenemos en redes sociales, que tú le ves esa textura, ¿no? esa vis, ¿no? hacia virar a querer reconocimiento en una sociedad que no nos deja otra, casi, que aspirar al reconocimiento puedes escoger otra cosa, pero la película hace esa crítica civilina también, ¿no? amable, por otro lado, de hasta qué punto somos capaces de llegar por like, por que nos doren la píldora, por la atención al final es uno de los más modernos buscar el casito, la tensión whore y toda esta cosa, ¿no? que muchas veces, e inconscientemente, todos lo hemos vivido en conversaciones con amigos, en presentaciones en el mundo artístico es muy habitual, ¿no? en cenas, comidas, no saber muy bien por qué llamar la atención porque al final, de todas formas, es fulgurante, es factuo, es parcial, es un momento, ¿no? esto y claro, cuando lo quieres como esta protagonista, a través de auto, casi lesionarse, ¿no? pero autoinfligirse esa deformidad, esa fealdad para descubrirse como única y singular, pues hay un problema gordo, ¿no? otro de los temas, ¿no? que pasean por la peli es esa disposición, ¿no? de la enfermedad mental de normalizar, ¿no? este tema y de que la película también nos adentra en los sitios más oscuros de esto, ¿no? de cuando empezamos a tener un problema y no somos conscientes porque aparentemente, pues nada, es una chorradilla es aquí, pero claro, toda esa suma va haciendo lo que es el grosso de la película que vira de una comedia negra a ya una tragicomedia, incluso un drama, ¿no? en la parte final pero ya os digo, la frescura, el carisma de, sobre todo de la protagonista, de los personajes que lo rodean hace que la película se eleve y que te quede un buen gusto, ¿no? cuando la estás viendo, cuando acaba la película porque ha sido ciertamente algo diferente, así que amigos, Sick of Myself, si podéis esta película noruega verla no lo dudéis, ojalá, imagino que salgan filming y como siempre digo, al final de los vídeos que tenéis más contenido en tarjetitas del canal, vídeos que os pueden parecer interesantes, os podéis suscribir, dar like también comentar, hacer follow en Twitter, en Instagram, todo eso nos ayuda muchísimo a crecer ya que el canal pueda ser visto por más personas, así que nos vemos en un próximo vídeo de Amantes de Beauty. ¡Suscríbete al canal!